Música Bien, nuestra sección en las calles, con la gente que sale al rebusque día tras día, señor su nombre Oscar Elías Cano No, Oscar, dedicado a la venta de heladitos, lo escucho por ahí gritando helados Claro, toca porque pues si, ya las oportunidades de empleo son difíciles No solamente acá en Cartago, sino a nivel nacional y también en los demás países Porque la economía mundial quedó colapsada con la pandemia Muchos países quedaron con una economía colapsada Si miramos Suramérica, Venezuela tiene una economía de suma pobreza Argentina con los cambios actuales también, van hacia una estanflación Señor, es una dinámica que se presenta, como dice usted, en los países de Latinoamérica y otros países del mundo ¿Alguna vez, me imagino que sí, cuando estaba más joven, trabajó en empresas oficialmente establecidas o siempre se ha dedicado al rebusque? Bueno, yo siempre, mi actividad ha sido de vendedor Cuando el Círculo de Letores funcionaba y servía, yo fui vendedor de libros del Círculo de Letores Sí, pues ya hoy no, porque ya la gente hoy ya, el dispositivo móvil ya desplazó todo eso Y luego también hace 20 o 23 años, cuando se podía vender electrodomésticos puerta a puerta Pues también trabajé en eso, pero ya las grandes superficies desplazaron eso Y sobre todo el día sin IVA, porque la gente va y hace el esfuerzo de comprar el día sin IVA Ya no sirve eso, eso ya no son Y la tecnología y la tecnología de punta ha acabado muchos empleos y muchos empleos acabarán Sí señor, eran otras épocas, la de salir a vender libros puerta a puerta Era vender libros puerta a puerta, la gente los compraba, solicitaban el pedido Lo mismo sucedía con los electrodomésticos, pero ya no hoy, ya hoy no es, ya eso ya no es viable Ya la tecnología desplazó todo eso Bueno Oscar, helados, ¿desde cuándo viene dedicado el negocio de los helados? ¿Y qué recorrido hace habitualmente? Bueno, antes de la pandemia La cuarta semana de enero del 2020 Y yo recorro los comercios y pues tengo una ruta que recorro todos los días Y tengo clientes que me colaboran Gracias a los clientes pues puede conseguirse uno la comida y cualquier peso ¿Y eso lo tiene familia? Yo tengo un hijo y le colaboro y pues sí, vivo en un pequeño apartamentico Que con mucho esfuerzo fui construyendo Qué bien señor, se expresa muy bien, lo felicito y bien por esa iniciativa De salir día tras día a buscar de manera legal el sustento para usted y para sus seres queridos Sí, lo que sucede es que muchas personas quieren que el gobierno y el estado los mantenga De hecho muchos se dedican a la calle y viven de la calle Pero sí a mendigar y a inspirar lástima Pero muchas de esas personas no necesitan mendigar Lo hacen por negocio Y no solamente aquí en Carragos sino en todas las ciudades del país y del mundo A excepción de países donde no les permiten los mendigos Y no solamente aquí en Carragos Y en Carragos